El Río Breguán ha sido hoy un equipo muy superior a nosotros. Han jugado con mucha intensidad, con mucho acierto. Ya la primera prácticamente acción del partido, Moussa ha anotado un triple con mucha dificultad. Eso le ha permitido coger confianza. Han podido anotar cuatro triples más antes de finalizar ese primer cuarto. Lo que unido a algunas pérdidas que les han permitido anotar que han estas fáciles en contraata que les ha dado ya ventajas desde el principio. En el segundo cuarto y en el tercer cuarto hemos tratado de contrarrestar esas ventajas. Pero siempre que estábamos en el segundo cuarto a cuatro puntos, en el tercer y último cuarto a seis, ocho puntos. O cometíamos un error o ellos penalizaban alguna de nuestras acciones defensivas. O no anotábamos en una situación cómoda. O incluso, que yo creo que ha sido la clave del partido, nos cogían muchos rebotes de ataque que ellos anotaban con mucha facilidad. En ese sentido, ya en el último cuarto hemos peleado hasta ese triple de Kalinowski cuando estábamos ocho abajo, que teníamos un rebote que al final nos lo han tocado y se nos ha señalado una violación de pie. Y ese triple sobre la docina de Kalinowski yo creo que ya ha terminado el partido y en los últimos instantes pues estábamos casi también ya sin aire para poder plantear que la diferencia fuera menor. Un equipo que ha merecido ganar, que ha jugado muy bien y no desde luego ante un equipo que ha regalado un partido. O sea, eso es para mí muy importante porque es algo que a mí además me dolía muchísimo cuando entrenaba equipos recién ascendidos como el Breguán. Cuando tú ganabas era por defecto del rival y cuando perdías era casi defecto propio o falta de calidad. Yo creo que hoy el Río Breguán ha sido mejor que nosotros. Nosotros evidentemente tenemos muchas cosas que mejorar y ahí estará el análisis que vamos a hacer en esta previa de los dos partidos que tenemos contra Unicaja y contra Bilbao. Pero no creo que podamos decir que hemos tirado a nosotros el partido, sino que Breguán ha merecido la victoria y eso hay que ponerlo siempre en valor. Y que tenemos que mejorar, pero que somos un equipo que yo creo que tiene el respaldo de nuestra afición, el cariño y además en los últimos tiempos viene compitiendo muy bien. Y por lo tanto estoy seguro que hoy estará nuestra afición triste como estamos nosotros por haber perdido de forma clara. Pero al mismo tiempo ilusionada con que el jueves viene Unicaja y que tenemos doble sesión en el Santiago Martín por primera vez en más de 18 meses. Poder tener dos partidos seguidos en casa con público es algo que nos sucede desde hace más de año y medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!